Ya, muy bien. Vamos a hablar de los valores críticos. En realidad esta conferencia es una conferencia que prácticamente el objetivo es que implementen este procedimiento en sus laboratorios clínicos. Esa es la idea, ¿no? Esta notificación es importante y es un indicador dentro de las variables posanalíticas, ¿ya? Es esencial estar informando este tema. Y básicamente se enfoca dentro de los criterios para la seguridad del paciente y prevenir errores médicos, ¿no? Entonces en la etapa final del resultado es importante entender que el reporte de valores críticos es fundamental. Vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver un poco el tema de definición, las normas, qué pruebas debemos notificar, cuáles son los puntos de corte, umbrales o los valores. Si debemos o no repetir los resultados antes de ser notificados, cómo notificarlos, ¿no? Vamos a tratar de ver algunos de esos aspectos, digamos, como los más destacados. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico en realidad fue definido hace mucho tiempo por Lumber, Lumber. Acá hay un video, Lumber conversa sobre este tema, él lo reportó hace muchos años y él no le denominó valores críticos, sino le denominó valores de pánico, ¿no? Este es un reporte original desde los años 72 y miren aquí los valores de pánico que él pone. ¿Qué pasa con valores bajos y qué pasa con valores altos, no? Y los posibles efectos con algunos valores que manejaban, obviamente, en base a las unidades de esa época. En realidad, un valor crítico, según Lumber era importante entender que los resultados de las pruebas pueden reflejar el estado del paciente, ¿no? Y, obviamente, si estos valores se alejaban del valor normal, exponía al paciente en peligro, no en peligro de vida, básicamente. Por lo tanto, había que tomar alguna acción correctiva, teníamos que intervenir en el paciente, ¿no? Es un paciente en realidad crítico. Lumber reflejó esta importancia y, bueno, y comenzó en realidad su aventura con este tema. Hay una publicación inicial del año 72, después ya él lo refina un poco más en otra publicación ya en JAMA, muchos años después. Si nosotros vemos este gráfico, por ejemplo, este es para el calcio, los valores normales estarían aquí dentro de los valores de referencia. Ya hay valores como los grados de B, donde los médicos tienen que tomar alguna intervención. Pero si ya entramos a valores un poco más extremos, como menor de 7 o superior a 13, entraríamos hablando de los valores críticos. Y en este punto es donde debemos intervenir de una u otra manera. Esto, obviamente, hay que definir cuáles son esos valores, ¿no? A partir de dónde. Y ya, pues, se pueden presentar algunos valores extremos, como vemos acá, que le llaman inclusive valores absurdos. Entonces, ¿cuáles son los límites umbrales o críticos? A ver, por ejemplo, quiero escuchar cuál sería el umbral máximo permitido de glucosa antes de ser notificado. A ver qué opinan. Ya vamos a ver por qué después. Hay otros valores que también le llaman valores de alerta, que, digamos, son un poquito menores en valor, en relación a los valores críticos, ¿no? Amplía un poco este concepto, digamos. Vamos a después entenderlo un poco más. Pero al final, en general, ya sean valores críticos, valores que se tienen que reportar por algún significado o algún impacto clínico, van a tener que ser definidos de la siguiente manera que les voy a decir. Esta institución, por ejemplo, menciona que un valor crítico es un resultado de prueba que pone en peligro la vida o indica morbilidad significativa o daño irreversible si no se toman medidas médicas inmediatas. Otra institución, la Joy Commission, en lo personal, tiene como parte de su programa de acreditación de laboratorios clínicos, el seguimiento de los valores y el tiempo de entrega, ¿no? Ojo que los valores críticos también está incluido en la norma de acreditación de laboratorios. Es un tema también a tenerlo presente. Y ahí está su significado, obviamente, de esta institución. El otro tema, un ratito... Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Sí, doctor. Entonces, este valor, en realidad, recomiendan que el nombre quizás no sea un valor crítico, sino que se le ponga como un valor de alarma o valor de alerta. Y estas organizaciones concuerdan con ese significado. Sin embargo, hay una guía específica para el manejo de estos resultados establecida por el CLCI, ¿no? Y ellos clasifican dos tipos de valores. Uno que es un resultado de riesgo crítico y un resultado de riesgo significativo. Esos serían los nombres correctos si quisiéramos armonizarlo. Entonces, de repente, podría ser un procedimiento de resultados de riesgo crítico. O acompañados, si desean, con resultados de riesgo significativo. Al final, muerte y acá riesgo de muerte para fines prácticos, ¿no? Un daño mayor, un daño menor. Y, digamos, esa es una clasificación que podríamos darle, de repente, un poco más técnica y un nombre más armonizado. ¿Qué normas existen? La primera y la más importante, la norma ISO. Acuérdense que la norma ISO, estamos en su versión 2012 y es probable que este o el próximo año se actualice la norma. La nueva norma ISO básicamente hace algunas precisiones enfocadas de dos nuevas perspectivas. O, mejor dicho, de dos nuevos donde le están dando mayor foco. O el nuevo, quizás, que es la gestión de riesgo y el antiguo es temas de bioseguridad. En líneas generales, después, no va a haber mayores cambios. De repente, algunos temas relacionados y de manera alineada a la ISO 9001, que es el tema de dirección, sino que acá se le llama liderazgo. Y después, por lo demás, casi es lo mismo, ¿no? Igual, en la nueva norma, también se enfoca el tema de los valores críticos. Acá, como dice claramente, se notifica inmediatamente a un médico o un profesional autorizado. ¿Qué cosa? Este tema, ¿no? Cuando los resultados caen dentro de intervalos establecidos como de alerta o críticos, ¿no? Lo que veamos, en este caso, los riesgos. CLIA también hace muchos años incluyó este tema, ¿no? De reportar los valores críticos. Estamos hablando del año 88, ¿no? Como parte de la normatividad en los Estados Unidos. Como les dije, hoy Commission, y probablemente el programa 2021 también lo incluya. Esto lo actualizan en el mes de enero. Incluye el tema del reporte de resultados críticos, ¿no? De valores críticos. Deben ser notificados, implementar el procedimiento y el manejo de estos resultados. Es importante un procedimiento. Y esto es obligatorio, ¿no? También evalúan, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Este es otro tema interesante de estos. No, aparte de otros temas relacionados ya al laboratorio, pero para que vean, la implementación de los procedimientos para ver el tema de resultados de valores críticos es no negociable. Y es algo que deberían implementarlo ya, si no lo tienen implementado o ayuden a sus asistentes a implementarlo. Hay mucha información en internet. Pueden encontrar muchas fuentes. Por ejemplo, la clínica Mayo pone reportes que deben ser notificados inmediatamente o dentro de las primeras 24 horas y etcétera. Y ahí ustedes ponen o pueden ver algunos valores críticos. Por ejemplo, esta es la norma ecuatoriana. En la norma ecuatoriana, en su artículo 39, que es la norma técnica, digamos, relacionada a los laboratorios clínicos, dice explícitamente los laboratorios clínicos que detectan valores de alerta, ¿no? Deberían informar de manera urgente al médico. Normativamente lo dice, literal. En Chile, por ejemplo, no habla un poco de este tema, no lo menciona, la norma técnica nuestra tampoco, pero Chile tiene un procedimiento, una norma técnica exclusiva para valores críticos de ayuda al diagnóstico, laboratorio, anatomía patológica e imaginología. Y ellos han establecido cuáles son. En nuestro país, lamentablemente, no hay nada escrito al respecto y es una necesidad que deberíamos verlo. Al menos en la revisión que estamos haciendo actualmente de esta norma, la 072, actualmente en la sociedad, el tema de los valores críticos es algo que al menos yo personalmente voy a encargarme de que esté monitorizado. ¿Cuáles son las pruebas? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pruebas voy a elegir yo? Y ahí justo lo que les mencionaba, las pruebas no las pueden decidir ustedes. Estas pruebas no pueden ser unilaterales, ni poner los valores de umbral, no, ustedes no. Tiene que ser de acuerdo a las necesidades de su hospital. En otras palabras, tienen que reunirse con su jefe de departamento médico, quirúrgico y de emergencias y definir cuáles van a ser los test y cuál va a ser ese valor. Por ejemplo, yo hablaba con un emergenciólogo en mi hospital y me dijo, doctor, todas las glucosas de la 040 deben de notificarme. Porque para él ya ese paciente, perdón, más de 200, ya estaba entrando en un catabolismo importante. Ni siquiera llegar a valores de cetoacidosis. Entonces, eso va a depender mucho de los acuerdos que lleguen ustedes con sus clínicos, con sus usuarios, con sus demandantes de las pruebas. ¿Ya? Esto es multidisciplinario. Una vez que definan qué test y cuál es el valor, obviamente se tiene que implementar. En mi hospital, en Angamos, nosotros tenemos un procedimiento que se hizo de manera real. Usted me puede hacer algo pendiente que tengo. De repente va a ser tema de una publicación al final, porque es importante transmitir esta experiencia que ayuda a mejorar, digamos, la atención sanitaria. Más aún en beneficio del paciente. En este estudio, por ejemplo, que trata de ver un poco los test que se asocian, digamos, en los diferentes protocolos. En Estados Unidos, vieron que eran ocho las pruebas que más se repetían en casi el 90% de los protocolos implementados. En cambio, en Europa, no, eran solamente tres pruebas comunes, ¿no? De los laboratorios que hicieron la encuesta. En este estudio, hablan un poco del hallazgo común, dice, a todas las encuestas ha sido la falta de uniformidad, ¿no? En las listas de alertas, es decir, no es algo armonizado, ¿no? Por ejemplo, trataron de definir acuerdos, dice, médicos y definirlo. ¿Quiénes hicieron esta consulta, digamos, con los médicos como parte del laboratorio y definieron, ves? En Europa, casi el 48%, Estados Unidos 73%, Australia 41%, Países Bajos 88%, probablemente en América, los pocos que han hecho, quizás sea el 90% o el 0% en comunión, digamos, con los clínicos, ¿no? Entonces, es algo que tienen que tenerlo presente. Si lo van a hacer, pueden hacerlo desde un principio, de manera multidisciplinaria, reúnanse y háganlo. Acá, por ejemplo, en esta revisión, Campbell, es un médico australiano que ha revisado bastante el tema de valores críticos, tiene varias publicaciones, pueden seguir. Él ha hecho un análisis y encuentra estos que son los principales test que son incluidos en diferentes protocolos, ¿no? Desde 3.500, digamos, revisiones o publicaciones desde el año 95 hasta el 2014, 96 cumplieron y encontraron 30 pruebas más frecuentes, que son las que están acá. La potasio, sodio, glucosa, calcio, hemoglobina, plaquetas, magnesio, fósforo, glóbulos blancos, tengo parcelas de tromboplastina, creatinina, urea, pH, INR, hidrógeno, etcétera. Si ven, hay algunos relacionados a medicamentos, ¿no? Digoxina, fenitorina, lactato, amilasa, etcétera. Estados Unidos, sin embargo, hace muchos años ha establecido ya algunas encuestas justo para ver este tema. El Colegio Americano de Patólogos, el CAP, en estas encuestas de Q-Probes, hace tiempo ha establecido este tema. Y en el año 2002 publica una encuesta que hizo inclusive años atrás en 623 instituciones. Este estudio fue inclusive antes. Y estos son los test que utilizaron, 33 de ellos. Para diferentes áreas. Y a partir de eso, en los Estados Unidos, casi la mayoría comenzó a tener estos mismos test, ¿no? Y lo utilizaban para sus protocolos. Igual, mira, test ahí de microbiología, test de hematología, en fin. Acá, por ejemplo, en Australia, de 36 laboratorios encuestados, hay 35 pruebas más frecuentes. Acá todas ellas. Entonces, hay muchas revisiones. Por ejemplo, esta muy interesante del Colegio, el Real Colegio de Patólogos del Reino Unido. Mira, esta es una comunicación de octubre del 2017. Me llamó mucho la atención algunos test, por ejemplo, estos relacionados a autoinmunidad. Algunos relacionados a daño renal, por ejemplo. Es un tema bien interesante. Obviamente, su sistema de atención primaria y su sistema de salud permiten ver este tema. No, acá yo no me imagino estar notificando inmunoglobulina A, por ejemplo. Pero, bueno, es su sistema, ¿no? Entonces, acá también hay algunos artículos. En esta opción se las pongo porque al final hay un artículo que recomienda a esta institución para que vean y consideren dentro de la configuración de valores críticos este hospital en Massachusetts. Y acá están sus test, ¿no? De bioquímica, de hematología, que ellos incluyen. Yo recomendaría, si lo van a implementar, traten de poner la menor cantidad de test. De repente empiecen con 10. Si les va bien ese año, pueden hacer revisiones y las actualizan. O, bueno, lo consideren, pero no traten de poner muchos porque probablemente al final no se tenga el efecto deseado, ¿no? La idea es que sean los más importantes que consideren. Hay gente en esta edición, ¿qué recursos usaron? Y miren, los recursos que usaron fue el 62% de los médicos del laboratorio. O sea, los profesionales del laboratorio, su lista de valores críticos. Y si ven, obviamente va disminuyendo, es la literatura, guías internacionales. Miren, las consultas con los doctores, 41%. O sea, de dos guías, solamente una tuvo una comunicación con sus colegas. Yo creo que es un buen inicio si quieren comenzar a verlo. El tema de unirse, digamos, con los clínicos. Establecer una mínima cantidad de test y ver cómo va funcionando durante un año y de repente actualizarlo. Ahora, ¿cuáles son los umbrales? Ese es el tema. Aparte de definir cuáles, hay que definir qué valor, ¿no? Y para definir qué valor, obviamente tenemos que tener ya quizás un poco más de información bibliográfica. De acuerdo, obviamente, a nuestro perfil de la demanda y de acuerdo a la experiencia también de los clínicos, ¿no? Por ejemplo, en esta lista de valores críticos, también del CAP, acá comienzan a poner los valores críticos bajos y altos. De acuerdo a los percentiles, ¿no? Por ejemplo, el promedio, ¿no? Y sus intervalos de congruencia, digamos, para los valores. Y acá, tranquilamente, que presenté el 50 para límites altos o bajos podría ser. Por ejemplo, veamos glucosa. Bueno, está en milimoles por litro. Tendríamos que convertirlo de repente, ¿no? Pero acá ponen, por ejemplo, 24. Habría que multiplicar 24 y convertirlo en miligramos por decilitro. Acá están las dos encuestas del CAP del año 2002 y del 2007. Se mantenieron casi todas, excepto algunos cambios puntuales. Acá están los valores máximos y mínimos, ¿no? Glucosa, 24, como dije. Y aquí están un poco más. La primera encuesta y la segunda. De Massachusetts, acá están los valores. Por ejemplo, glucosa plasmática, igual está, acá está, ven, miren, ponen 500, ¿no? 500 como punto de valor máximo y mínimo 45. Entonces, eso va a depender de lo que decían sus clínicos. Y nosotros, básicamente, tratamos de, de repente, dar algún comentario, alguna opinión adicional. Pero en línea general, ese valor es el que se va a comenzar a manejar. Por ejemplo, 20 pone promedio glucosa en sangre en Australia. Debe ser un poco menor. Entonces, de repente, baja de 400, 350, en fin. Entonces, justo lo que estábamos viendo, el tema de glucosa, ¿cuál sería el valor para la glucosa? Y era lo que yo les mencionaba, ¿no? Miren, este artículo publicado ya desde hace buen tiempo, 2009, claramente pone los valores. Mayor de 250, mayor de 250, mayor de 250, para leer, moderado, severo. Y aún como va a hiperomolar, definitivamente, más de 600, ¿no? Esto es para cetoacidosis. Pero acá están teniendo un paciente importante. Obviamente, esto sería un tema ya de mayor riesgo, de morbi-mortalidad. Pero aquí tenemos ya pacientes que podrían comenzar a tener un problema desde 250 en adelante. Dependiendo del valor del pH, la cetoacidosis obviamente se define, pero el coma hiperomolar definitivamente ya, pues el paciente está probablemente más comprometido. Entonces, hay que tratar de definir bien ese punto de corte. Un tema interesante en este estudio es que ellos vieron que si, digamos, ampliaron el valor que tenían en un inicio de valor menor a 45, por ejemplo, lo subieron, el número de llamadas incrementó, ¿no? Diferencia de cuando mantenían un valor de repente un poco más alto. Entonces, esto, esta comunicación también, este feedback entre los valores críticos reportados y el valor que pongan va a tener un impacto, ¿no? Acá ven, por ejemplo, el número de llamadas, etcétera, en relación al valor que tenía. Cuando cambiaron este valor, en definitiva, tuvieron más llamadas en el call center. Entonces, cambiar el umbral del límite inferior para glucosa, menos de 60 a 45, tuvieron 2,136 menos llamadas, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, esto también va a importar mucho en general. Y a ver, aquí voy a detenerme un poco voluntariamente. ¿Los repetimos o no los repetimos? Por ejemplo, le salió una hemoglobina de 4. ¿Lo repetimos o no lo repetimos? ¿Qué dicen? A ver, habla micro, comenzamos a abrir otra vez, preguntamos a cada uno. Muy bien, hay muchos estudios que hablan y dicen que en realidad estamos asumiendo que los laboratorios trabajan bajo buenas prácticas de control de calidad. Yo no imagino laboratorios que no corran controles, no imagino laboratorios que no se preocupen de ese tema. Pero déjenme decir que sí hay laboratorios así, que no corran controles. Yo a través de mi representada he visitado muchos laboratorios y déjenme decirles con sorpresa, tengo que admitir que hay laboratorios que a veces no corran controles. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. Inclusive hay colegas ahí. Si publicara eso sería para volvernos locos, pero lamentablemente esa es la realidad. Entonces estamos asumiendo un escenario en el cual corren los controles. Si es así, la repetición de los valores críticos no tiene mayor utilidad, porque lo que hacen es demorar un poco más y hay que tomar alguna actitud, porque es un valor crítico y al paciente tienen que notificársele a través de su médico tratante. Entonces en este estudio ellos valoran este tema, publican. Y obviamente sin repetir los valores, se notifican mucho más rápido al paciente, que es el escenario ideal. Acá también otro estudio. De la misma manera ellos evalúan los tiempos de respuesta, por ejemplo. Una hemoglobina en promedio. Después de establecer un tiempo, ya mejoró el reporte en relación a valores críticos. Igual, por ejemplo aquí, mire, se demoraban 96 minutos, después 32 minutos, etcétera, en relación a la media y a la mediana. ¿Cuál sería mejor, la media o la mediana? Para este ejemplo. ¿Qué valores tomo? ¿La mediana o la media? ¿Qué opinan? Para hablar un poco de la estadística. ¿Qué opinan? La mediana. Con la media, los valores extremos como que se opacan. No, se incluyen, no se opacan. Claro. Claro, la mediana. Correcto, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá la mediana era 96 minutos y después bajó a 32. Por ponerles un ejemplo. Igual, algunos test. Y esto inclusive lo llevaron a costos. Costeado por año, por hora, en fin. Y el ahorro que podría generarse el tema solamente de repetir valores críticos. Bueno, conclusión. Se asume que los laboratorios funcionan bajo estrictos criterios de control de calidad. Por lo tanto, si el control y el desempeño es adecuado, pues no debería preocuparnos el tema de repetirlos. Ahora, ¿cómo notificamos los valores críticos? A ver, ¿qué opinan? Los que no participan, por favor, a ver, participen. Me gustaría escuchar otras voces. ¿Cómo notifican? ¿Cómo ya? Ya le salió una creatinina de 14. Ya le salió una hemoglobina de 3. ¿Cómo lo notifican? Los valores críticos es justo ese tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Teléfono, correo electrónico. Hoy en día hay aplicativos, por ejemplo, acá se ve que tal. ¿Cómo notificarlo, no? ¿Qué dicen las... Por ejemplo, acá un ejemplo, ¿no? Ponen ahí teléfono, llamando al médico, escribiéndole de repente, o a su móvil, ¿no? Etcétera. Envían un... Etcétera. El paciente está hospitalizado y si el paciente está en su casa, por ejemplo, vino de la consulta externa, hace una glucosa y está en 700 su glucosa. ¿Cómo le notifican? Es un tema bien interesante, pero esto también debe estar incluido en el procedimiento que implemente. Hay obviamente muchas publicaciones que hablan del uso de software, ¿no? De list que permitiera de repente hacer esta notificación. Pero esto, hay un procedimiento y es importante este tema de movimiento de escalamiento, así se llama. Uno, obviamente, tiene que tomar contacto con el médico que solicitó. En este caso, si el médico no está, deberíamos contactar al médico de repente que atiende al paciente. Es un ejemplo, una propuesta. Si no está una enfermera, si no está en el turno, si no, por último, contactar al departamento de emergencia. Y obviamente todo esto tiene que estar bien definido en relación a tiempos, ¿no? Respuesta dentro de un plazo clínicamente apropiado, plazos tienen que definirse, ¿no? De acuerdo al riesgo que se predetermine en el laboratorio. Conclusión, este procedimiento de escalamiento tiene que estar escrito. Si no es el médico asistente, no sé, pues al residente, a la enfermera, al técnico, al jefe de guardia, pero deben de notificar. Esto debe estar escrito. Inclusive, cuando lo notifiquen, tienen que escribirlo. ¿Ya? En el caso de pacientes ambulatorios, miren, al médico, si no al médico, de repente suplente o que esté a cargo del sistema, al cuidador, por último, del paciente, o si no, miren, la policía o la ambulancia. Esto es en realidad de Australia, a mí me llamó mucho la atención, pero para que vean cómo están otros países, ¿no? Si un valor crítico de consulta externa, por último, mandan a la ambulancia y van, obviamente, acá se ve, por ejemplo, en Francia o en Australia, para que lo tengan presente. Sin embargo, a pesar de hacer todos los esfuerzos, hay todavía un porcentaje importante de que hubieron algunos sucesos que no pudieron informarse, ¿no? Es un tema también para que lo tengan presente. Otro tema importante que destacan los protocolos es este tema del ringback, es decir, decirle a la persona que escucha, si tú lo notificas por teléfono, que te diga otra vez cuál fue el resultado que le dijiste. Por ejemplo, llamo a emergencia, hablo con el doctor Figueroa, doctor Figueroa, informarle que hay un paciente que le hace lío 3 de hemoglobina. ¿Puede usted, se trata de repetirme lo que le he dicho? Ah, sí, doctor, me ha dicho que tiene un paciente tal que tiene 3 de hemoglobina. Gracias, doctor. Y eso tienen que escribirlo ustedes en algún lugar diciendo que se le pidió que él repita. Acuérdense que los resultados por teléfono pues no deberían darse, ¿no? Es un tema que hay que tener cierta precaución. Por eso piden que se le pida al paciente que repita, obviamente, ese resultado para que ustedes tengan la certeza de que ha sido notificado. Entonces, para resumir, tendrían que primero elaborar una reunión con los clínicos, ¿no? Reunirse con ellos y comenzar a definir pues la lista, los umbrales, cómo va a ser ese procedimiento, cómo se va a notificar, cómo se va a notificar, cómo se va a registrar, quién va a recepcionar y cómo se va a seguir evaluando este procedimiento clásico, procedimiento de PBHA, planificar, hacer, verificar, actuar en relación al tiempo, ¿no? Es una experiencia bonita, yo estoy esperando ya que las épocas de pandemia dejen de, bueno, si algún día se detiene esto para comenzar a implementar este procedimiento. Lo hemos hecho de manera unilateral, como lo dice la mayoría de la bibliografía, pero la idea es que esto sea multidisciplinario y ahí es donde se van a enriquecer los aportes. Acá en esta diapositiva se ve en este artículo, léanlo, de Giuseppe Lippi, ¿no? Acá hay una guía donde aterriza pues todos los ejemplos, comisión, yo y comisión, CLCI, ve al colegio, incluye inclusive una de la sociedad italiana y pone pues la notificación obligatoria, repetir la información obligatorio, en qué tiempo, inmediatamente, una hora, a quién, cómo, por qué, registro, método, aquí está todo el resumen, digamos, de cada uno. Entonces, esas serían las conclusiones. Primero que, ¿quién tiene que preocuparse de este tema? Los responsables de los laboratorios, el líder del laboratorio clínico. Y si de repente hay alguna dificultad, ustedes, que son futuros líderes de los laboratorios, solicítenlo, díganle, vamos a implementar esto, mire, yo creo que vale la pena, pueden haber pacientes que puedan morirse por este tema, hagámoslo, pacientes de consulta externa, pacientes de la emergencia, por donde empezamos, en fin, establezcan esa hoja de ruta. Esto, como les digo, es un tema esencial, tienen que preocuparse, ¿no?, de poder implementarlo, más aún si van a aspirar a un programa de acreditación o certificación. Acuérdense que esto está muy relacionado a los errores, ¿no?, errores médicos. Y acá, por ejemplo, en esta encuesta, 95% de los médicos consideran que esto es muy útil, ¿no? Entonces, es importante que se reúnan. Los médicos van a estar contentos de sus hospitales si comienzan a definirlo. Como les dije, no hay una lista estandarizada, este tema tiene que definirse, ¿no? Cada institución debería elaborar su lista. Los valores críticos, pues, representan menos del 2%, saquen su cálculo de lo que producen al mes y esto es lo que ustedes probablemente van a tener que notificar. Igual hay algunas cosas que todavía tendríamos que ir viendo, ¿no?, lo relacionado al amor y mortalidad, los valores críticos y, pues, definitivamente, las acciones médicas que contribuyen, ¿no? Hay unas recomendaciones, como le dije, del Real Colegio American, Reino Unido, perdón, las recomendaciones de la Sociedad Noruega, también es un artículo interesante, y el consenso clínico de Massachusetts son, según esta revisión, las mejores fuentes, de repente, para tenerlo como referencia. Y ya para terminar, un ejemplo de un caso clínico, esto sucedió en Australia justo. Aquí había un paciente de 54 años, ayude a su toma de muestra para su tiempo de protromina, salió 35. El licenciado estuvo a cargo, llamó inmediatamente al médico el médico no estaba disponible porque estaba de viaje, le dejó un mensaje en su contestadora, aparte se contactó con el departamento de servicio al cliente para que le hagan el seguimiento, no hubo comunicación, le enviaron un correo, al final, el paciente sufrió un ACV, una hemorragia, perdón, ¿no? Sí, hemorragica, con un déficit neurológico permanente, y al final los demandó y ganó con éxito, lamentablemente, porque hubo problemas de comunicación. Otro caso muy interesante ha sido este de acá, que fue inclusive donde un doctor, digamos, reconocido en el mundo académico, en su sector, murió por un problema de hipocortisolismo, ¿no? de enfermedad de Addison. En este lugar hubieron dos casos, al final, la corte, o sea, el Poder Judicial emplazó, digamos, a que el sistema de salud australiano defina este tema, ¿no? Y creó una directriz estatal para umbrales de notificación, donde incluyeron, obviamente, al cortisol. Muy bien, muchas gracias, en realidad, esa es la presentación del día de hoy, no sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud, de enfermedad de Addison.